¿Qué tal estáis? Últimamente estoy viendo mucha comparación de esta Operación Triunfo con... ¿Qué si Operación Triunfo empieza en 2023? ¿Qué si bla 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 bla? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué si no sé cuántos? No voy a entrar a hablar de compararlo con nosotros porque es que lo comparan mucho con Nota 2017, pero alguna comparación también he visto con nosotros. Y lo que quería decir y el mensaje que quería transmitiros es no se puede comparar, no se debe comparar. No está bien, no les hacéis ningún favor a ninguna otra, ni siquiera a OT2, que es la segunda más exitosa de la historia. O sea, de verdad, no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis. Simplemente porque cada uno tiene su contexto y su momento. Hoy en día sacar un disco de platino o un disco de oro como ellos en una semana es una barbaridad. Nosotros se nos caían los discos de oro porque antes se vendían más discos, era una cuestión de contexto también. Los tiempos cambian, las cosas cambian y demás. Pero estaba viendo que la lista, por ejemplo, la lista actual de los más vendidos de este año, de esta semana es Operación Triunfo, Funzoy Baby Loud, Baggyal, Bad Bunny, Quevedo, Karol G, Benny Jr, Zetangana y Eladio Carrión y Natos Iwaor. Vale, yo estoy mirando, por ejemplo, para que entendáis un poquito el contexto de febrero de 2002. Estoy pillando ahí una fecha intermedia. En febrero el número 10 de los discos más vendidos era Operación Triunfo Singles Gala 10, el 9 Alanismo Reset, Underrug Swept, el 8 Shakira, Servicio de la Bandería, el 7 Operación Triunfo Singles Gala 12, el 6 Operación Triunfo Singles Gala 11, el 5 Operación Triunfo Album, el 4 Operación Triunfo Singles Gala 13, el 3 Operación Triunfo Singles Gala 14, el 2 Operación Triunfo Canta Disney y el 1 Operación Triunfo Gala Eurovisión. O sea, entenderme, no es comparable, no debéis de comparar. Dejad a los chicos de este año que vivan su experiencia como la tienen que vivir. Eso es lo bonito, que cada experiencia tiene un año, tiene un contexto y cosas que nosotros no teníamos, ellos las están teniendo. Nosotros, por esto nos odiaban a nosotros y por eso no los odian a ellos. Básicamente por esto. O sea, nosotros cuando salimos copamos completamente el mercado. Entonces, vamos primero a ser cautos y segundo a dejar de buscar similitudes, ¿sabes? Entonces, como últimamente estoy leyendo muchas comparaciones con OT 2017, con no sé qué, OT 2017 fue otro éxito. Vamos a definir mejor las cosas en éxito o no tan éxito, ¿de acuerdo? Funciona mejor o peor, pero no vamos a establecer comparaciones porque eso es siempre perjudicial para cualquier persona, porque nosotros teníamos un contexto muy propicio y es que no existía nada antes. Entonces, al no existía nada antes, igual no pudieran haber funcionado porque hay muchos productos que sacan nuevos y no funcionan. Pero está claro que comparar con lo que viene después es un error. Creo que lo sabio y lo inteligente, tú como fan, es no comparar. Y sobre todo por parte de la producción, lo del tema de la... Es que es la edición más exitosa en... Bueno, a ver, claro, es la más exitosa porque nosotros no teníamos YouTube. Pero si nos ponemos... Pero nosotros teníamos otras muchas dificultades y era otro contexto y funcionaban de otra manera. Yo entiendo que se lo utilizan como mecanismos de promoción. Bueno, el que más, lo que más para atraer es un catch, ¿vale? Pero creo que los chavales tienen que vivir su momento, tienen que vivir su ola y tienen que vivir muchísimo más libres sin que nadie coja y diga Es que os pare... Es que... Es que sois los... No, dejadlos en paz. Dejadlos que sean felices. Dejadlos que... Se peguen las hostias que se tengan que pegar. Que se las van a pegar, ya os lo digo. Y ya está. No comparéis, por favor. Por su bien, por el nuestro, por el de todos. Porque disfrutemos. Yo, como concursante de la primera edición, he disfrutado como un cochino esta edición. Creo que después de la mía... Bueno, la mía no la disfruté, la sufrí mucho. Pero creo que es una de las ediciones más divertidas y que más me ha gustado ver. Así que si a mí, que yo he estado allí, lo he visto, lo he sentido, lo he pasado, me ha gustado y no comparo... No comparéis. Dejad que cada sitio y cada lugar y cada edición y cada tiempo esté y sea el que le toca ser. Ideal.